Libra, tarot enero 2023, ¿cómo empezamos este año? Vamos a ver tu lectura semanal. Al final de este video responderé tu pregunta personalizada con sí y con no. No olvides darle like, suscribirte y comentar. Si estás aquí es porque así lo quiere el destino o nada es casualidad. Quiero que entiendas eso, ¿ok? Iniciales para ti, la F, la M y la K son las iniciales que en este momento te están regalando mis ángeles. Pueden coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien nuevo o una persona que pudiera ser importante para ti. Signos zodiacal y número el 2, 2 días después de este video o 2 semanas o en febrero, ¿no? Signos cáncer, Aries, Aries de nuevo. Mensaje de mis ángeles para ti. ¿Cuál es ese mensaje espiritual que te quieren llegar a través de mí, a través de esta lectura, a través del tarot? No olvides darle like, suscribirte, comentar. Nada es casualidad. Si estás aquí, así lo quiere el destino. Al aire libre. Arcángel Gofiel, sal, toma aire fresco. Entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas. Sería importante que cada vez que tú te sientas estresado este año compartas con la naturaleza. Es un año donde vas a estar muy ligado a la naturaleza libre, muy ligado a la conexión, al aire. Tú eres signo aire. Por lo tanto, tienes que unirte más a tu elemento, ¿ok? Al aire libre. Por eso te mandan a decir, siempre que te sientas mal, respira profundo, sal, toma aire y regresas a tu lugar. Bueno, Los Ángeles te están dando técnicas y tips porque es un año fuerte. Es una semana sobre todo estresante, ¿no? Pensando en regresar a un lugar, pensando en obligaciones que tienes. Te estás estresando mucho libre y eso te puede perjudicar la salud. Mensaje general para esta semana. Consejo general de Los Ángeles. Ahí está. Ya el tiempo de relajarse, de no preocuparse por nada pasó. Es momento de que empieces a planificar tus acciones para este año 2023. Listo. Empieces a planificarlo. Empieces ahora mismo a trabajar en ello. También me habla mucho de una sensación de tristeza. Algo te genera tristeza. Tu aspecto físico, un comentario que te hicieron, que te dijeron. Haz caso omiso a eso. ¿Sabes? La belleza es subjetiva y nadie tiene por qué venirte a decir aquí que no eres lindo, que no eres linda, que estás gordo, que estás flaco. No. Mira, mi Padre Celestial te hizo así es por una razón. Eres único, especial. No dejes que nada ni nadie te haga sentir lo contrario. No pierdas tu felicidad por comentarios de la gente. Porque son gente y personas envidiosas. Ojo con quien te juntas porque esa energía definitivamente es una energía de envidia. Ojo, Libra, te envidian, te quieren derrotar, te quieren tumbar, quieren hacerte sentir menos cuando en realidad eres más que esas personas. Así de simple. ¿Qué te dice el tarot? Empezamos con la carta del haz de oros. Un comienzo nuevo, propósitos, metas. Habla también de oportunidades. Es una semana donde puedes visualizar múltiples oportunidades para ti, sobre todo en el área laboral. La carta del seis de copas. Una persona se disculpa contigo por un comentario, por algo que te hizo. Y esta semana va a estarte pidiendo perdón y va a estarte pidiendo una oportunidad. Es como si esta persona estuviera arrepentida o arrepentida de lo que te hizo. La carta del mago. Solo los actos hablarán por las personas. Las palabras se las lleva el viento. Así que yo te pido que creas en los actos, más no en las palabras Libra. No seas ingenuo. A veces tú eres un signo que cree mucho en las personas. Y esa ingenuidad, entre comillas, te puede pesar durante este año. No debes confiar mucho en la gente. Finalmente sale la carta del emperador. Vuelvo y digo, Libra planificando lo que va a ser este año. Planificando sus propósitos, sus metas. Y dice que dicha planificación tiene que hacerse esta semana. Esta semana yo te invito a que escribas en un papel todos tus propósitos para el 2023. Y lo guardes. Porque todo lo que escribas con tu energía, con tu mano, se hará realidad. Bueno, te doy ese tip ahí. En el amor, la energía principal, 10 de espadas. Bueno, yo podría decir que Libra confía mucho con las personas con las que se relacionan en el área sentimental. Y eso en su momento pudiera estar mal. ¿Por qué Libra? Porque tú no sabes lo que hace la gente a tus espaldas. Yo no te estoy diciendo que te están siendo infiel. Pero sí te estoy advirtiendo que no creas en todo lo que te dicen. Sobre todo en el área sentimental. No creas en todo lo que te dices. Ponlo en duda. ¿Listo? Repito. Solo los actos hablan. Las palabras no. Además sale la carta del caballero de copas. Alguien muy romántico. Muy amoroso. Muy detallista. Muy pendiente de ti esta semana. Y dice que aproveches. Aproveches la actitud de esta persona que te interesa tanto. Acéptale esa invitación. Puede que estemos tratando con tu alma gemela, Libra. Porque aquí veo que ustedes son el complemento y el equilibrio perfecto. A ti te encanta el equilibrio. La carta que te representa a ti es una balanza. Y puedes ver que estás sobre la balanza. ¿No? ¿Qué pasa? Que yo sí te advierto que la envidia puede venir a quitar la estabilidad de esa balanza. Así que vuelvo y te lo digo. Mucho cuidado con quien tú andas y te relacionas. Porque son gente que no son buena. ¿Listo? Solteros y solteras, haz de copas una felicidad y una oportunidad nueva en el amor. Hay una persona que te va a estar coqueteando mucho esta semana. Y sus intenciones son positivas. Acepta las invitaciones que esta persona te hará. Conoce a esta persona. Luego determinas si le das la oportunidad o no. Pero sal, aprovecha, goza, disfruta. No tengas miedo al que dirán. No te quedes allí llorando ni sufriendo por lo que no fue. La vida sigue. El tiempo pasa. Y es importante que tú mismo, tú misma, crees tu propio destino amoroso. La carta de la emperatriz me habla de un posible romance o relación seria que pudieras estar teniendo el primer trimestre de este año. Así que bueno, date oportunidades. No te quedes allí esperando a una persona. El tiempo no está para perderlo ni desperdiciarlo por nadie. Nadie se merece que nosotros desperdiciemos nuestro valioso tiempo esperándole. ¿Ok? Los que ya salen, se ven, charlan, tienen un casi algo. Veo mucha organización. Veo que es una conexión bastante organizada. Veo que es una conexión serena, tranquila, realista. Donde se busca la tranquilidad y la paz mutua. Y eso es lo que debería aportarnos una persona realmente. No paz, tranquilidad, armonía. Hay una pequeña dificultad durante esta semana. Un pequeño disgusto. ¿Sí? Quizás por un mensaje que no llegó, quizás por algo que no me avisó, por algo que no me dijo. Te invito a que tomes las cosas con calma, Libra, que no seas tan drástico porque nadie es perfecto y apenas nos están conociendo. Los seres humanos somos un mundo infinito de situaciones, emociones y acciones. Que nunca terminaremos de conocer. Así que yo te invito a que te pongas en los zapatos del otro y que trates de comprender el porqué de sus acciones. Caballero de oros, ahí estará esta persona dándote una explicación o dándote un ofrecimiento. Esto ya dependerá de ti, si lo tomas o no. Pero veo una situación de enojo aquí, ¿no? Ojo, con calma, tranquilos. No es tan grave. ¿Listo? Las parejas, la carta del rey de Báculos, direccionando mucho la relación, pensando mucho a futuro. Las cosas serán rápidas. Veo posibles avances en las relaciones. La muerte. La muerte habla de ciclos, ¿no? Es importante ya cerrar un ciclo en esta relación. Un tema que ya aburre, ya cansa. Una persona que ya deja de nombrarla. Ya es bueno dejar de nombrar a esa persona en esta relación. Ya es bueno dejar atrás lo que pasó. El pasado tiene que quedarse allá. Ustedes tienen que marcar un nuevo comienzo en su vida sentimental. No traer a colisión cosas del pasado porque eso lo único que muestra es tu inseguridad. Libra en una relación. Si se perdona, se cierra el tema y listo. Les invito a fluir bajo la tranquilidad, bajo la paz. Les invito en las relaciones a buscar su paz interior y su paz amorosa a ambos, ¿ok? Exces, la carta del rey de espadas. Una persona con rabia y con rencor. Alguien que tiene rabia, rencor en este momento. Es algo que está intentando sanar, pero no lo ha podido sanar del todo. Así que tienes que tener mucho cuidado, sobre todo si trabajas cerca de esta persona, porque veo una actitud de venganza hacia ti. La carta de la justicia. Sin embargo, Dios siempre te respalda. Los ángeles siempre están contigo. Eres un ser muy devoto. Eres un ser con mucha fe. Por eso la justicia te acompaña. La carta tuya, la carta que te representa en el tarot. Pero te advierto que una expareja viene con sed de venganza hacia ti. Así que tienes que tener mucha protección y muchísimo cuidado, sobre todo esta semana. Respondo tu pregunta personal con sí o con no. Vamos a ver cuál es la respuesta que ahorita mismo tiene para ti. No olvides darle like, suscribirte y comentar. Estaré yo muy pendiente y muy atenta acá abajo a los comentarios. Tu respuesta estará en 5, 4, 3, 2, 1. Tu respuesta es un sí. Te veo la próxima semana con más predicciones. Chao, chao.